¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video. Ahora les vengo a compartir tres diseños para uñas cortas. Esperando de todo corazón que les pueda gustar. Comencemos con el primer diseño. Lo primero que haremos será aplicar una base a nuestras uñas. La base que sea de tu preferencia. Para hacer este diseño necesitaremos un color de base claro, así que estaré usando el bogue color novia. Ahora haremos dos líneas a lo largo de nuestra uña. Para esto nos ayudaremos con el pincel más largo que tengamos o el pincel número cero. Seguido de eso haremos tres arcos a un lado de nuestras líneas. Ahora trazaremos otras líneas más pequeñas en el centro de cada arco. Ahora añadiremos un punto negro en el centro de estas. Continuaremos haciendo tres círculos en diferentes colores que serán la base para hacer nuestras rosas. Dibujaremos unas hojas. Con un color de verde más oscuro daremos profundidad a nuestras hojas. Ahora dibujaremos los detalles en el centro de nuestras rosas con color blanco. Y usaremos nuestro pincel de delineado o el número doble cero. Luego de haber terminado empezaremos a delinear con color negro nuestras hojas. Daremos un toque brilloso en nuestra uña con color plata. Después de colocar estos tres puntos estaremos aplicando nuestro brillo de preferencia. Y que les parece es así como ha quedado nuestro primer diseño. Ahora continuaremos con nuestro segundo diseño. Como base estaré usando este esmalte de Bord Freddy. Iniciaremos haciendo el centro de nuestra flor. Con pintura blanca estaré dibujando los pétalos que en esta ocasión serán tres. Continuaremos dibujando dos hojas siempre con color blanco. Ahora trazaremos unas líneas de esta forma. Recuerda descargar muy bien tu pincel para que tus líneas te queden lo más derechitas posible. Luego de esto empezaremos a delinear. Luego de esto empezaremos a delinear. Agregaremos unos puntos en color blanco. Agregaremos unos puntos en color blanco. Con color gris estoy añadiendo estos detalles. Elegiré tres puntos blancos para añadir otros en color negro. También adornaré el centro de mi flor con unos en color blanco. Y estos serían los últimos detalles que le estamos haciendo a este diseño para que quede completo. Finalizamos con nuestro brillo de preferencia. Ahora bien dime cuál diseño te ha gustado más. Este o el anterior. O los dos. Pero espera que falta el último diseño y es este. El diseño número tres. Usaré este esmalte como un color melón para base. Con un punzón haré un punto que será el centro de mi mariposa. Y con un rosado claro o pastel empezaré a dibujar las alas. Recuerda para dibujar las alas de la mariposa que deberás dibujar las inferiores más pequeñas que las superiores. De esta forma tu mariposa lucirá mucho más hermosa. Ahora empezaremos a delinear las alas de nuestra mariposa. ¡Gracias! 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 Ahora dibujaremos las antenas. Con rosado oscuro haremos estas líneas en el centro de las alas. usaré este confeti para agregar uno en cada ala y en el centro de la mariposa y ahora sí con esto damos por finalizado nuestro tercer diseño que sería la mariposa ahora sí dime qué tal te pareció este diseño me podrías decir cuál fue tu favorito te leo en los comentarios gracias por ver este vídeo nos vemos en el próximo